Mi vida que es grana, que están haciendo milones Ay morenito, ay moreno, que nos salen a bailar Ay morenito, ay moreno, que nos salen a bailar Mi vida y eso no, y eso no, que están bailando Ay morenito, ay moreno, también quieren descansar Ay morenito, ay moreno, que están haciendo milones Milones no querimos, mi vida por estos lados Ay morenito, ay moreno, mi vida dijo el puñado Ay morenito, ay moreno, mi vida por estos lados Por estos lados, sí, mi vida dijo mi abuelo Ay morenito, ay moreno, mi vida con dos pañuelos Con dos pañuelos, sí, mi vida salga pedrito Sigue el balance, sigue el baile Baile en la cueca, baile en la bien Sigue el balance, sigue el baile Baile en la cueca, baile en la bien Baile en la bien, ay morenito, mi vida que salga rosa Baile en la cueca, baile en la bien Baile en la cueca, baile en la bien Baile en la bien, ay morenito, mi vida salga juanito Baile en la cueca, baile en la bien Baile en la cueca, baile en la bien Baile en la bien, ay morenito, mi vida salga a la leche Sigue el balance, sigue el baile Baile en la cueca, baile en la bien Sigue el balance, sigue el baile Baile en la cueca, baile en la bien Baile en la bien, ay morenito, mi vida salga a la bien El gallo, de mi me fina y si si El gallo, de mi me fina y si si Tiki tiki tiki, boye a la bonita y si si Se cayó al costo y su hogo Tiki tiki tiki, boye a la bonita y si si Se cayó al costo y su hogo A las cuatro en la mañana y si si Tiki tiki tiki, boye a la bonita y si si Abrió la sala y voló Tiki tiki tiki, boye a la bonita y si si El gallo de muerta La destina del frente Cuidando el gallo, si si Tiki tiki tiki, boye a la bonita y si si Y al giro vuelve conmigo Tiki tiki tiki, boye a la bonita y si si Y al giro vuelve conmigo Vuelve conmigo, si Si yo llorara, si si Tiki tiki tiki, boye a la bonita y si si La vida si tu me amara Hasta gallo enemigo Vuelve conmigo, si si Tiki tiki tiki, boye a la bonita y si si La vida para que me casaría La vida también que estaba soltera La vida también que estaba soltera La vida si mi mamá me pegaba La vida mi marido dice fuera La vida para que me casaría Mi marido me estima como una reina No me deja costilla que no me quiebra Mi marido me estima como una reina Que no me quiebra así Tan imprudente Que me tira del pelo Delante gente Cierto, tan imprudente Delante gente La vida y un viejo me pide un beso La vida yo no se lo quise dar Si, ay, ay, ay La vida yo no se lo quise dar Si, ay, ay, ay La vida porque los besos del viejo La vida son como huevos sin sal Si, ay, ay, ay La vida y un viejo me pide un beso Si, ay, ay, ay Este viejo del diablo se sube al cielo De arriba me hace ceña con el pañuelo Si, ay, ay, ay Este viejo del diablo se sube al cielo Si, ay, ay, ay Con el pañuelo, si Viejo muy leso De entremedio de las nubes Me tira un beso Si, ay, ay, ay Cierto viejo más leso Me tira un beso Y arriba con la otra patita Ya se fue el mes de agosto Ya se fue el mes de agosto ¡Chica! ¡Chica! Las gatos Las gatos permanentes Las gatos permanentes Se pintan un rayo de sol Para verte diferente Ya se fue el mes de agosto En media hora Anda para la cocina La cocina ¡Chica! ¡Viva Chile, mi alma! Y vamos con la otra, amiguitos ¡Chica! 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 El 25 de enero, me tomaron prisioneros, me tomaron prisioneros, por robarle al país santo, las velas y los canceleros. El 25 de enero, me robé la solana, los pantalones, olvido de mi ya hay cuatro pezones, me robé la solana, los pantalones. El 25 de enero, me robé la solana, los pantalones, me robé la solana, los pantalones. El 25 de enero, me robé la solana, los pantalones. El 25 de enero, me robé la solana, los pantalones, me robé la solana, los pantalones. Mi vida, cual bandera, cual bandera es más hermosa, mi vida que la va, que la bandera de Chile. Mi vida, viva el 10, viva el 18 de septiembre. La bandera de Chile, mi vida es de tricolores, y la que yo prefiero, mi vida entre las naciones. La bandera de Chile, mi vida es de tricolores, y la que yo prefiero, mi vida es de tricolores. De las naciones, sí, mi vida viene adelante, y en todas las batallas, mi vida sale triunfante. Sí, cantaré, mi lemma, viva mi cueca chilena. Ven acá, ven acá, regalo mío, ven acá, regalo mío. La muerte que te quiero, 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 que te quiero preguntar. ¿Dónde tú, dónde estuviste esta noche? La muerte que me has hecho, que me has hecho disparar. La muerte que me has hecho, que me has hecho disparar. La muerte que me has hecho, que me has hecho disparar. Malaya el amor, Malaya ¿Y quién me ceñó a querer? ¿Y quién me ceñó a querer? Que habiendo nacido libre Yo sola me cautivé Malaya el amor, Malaya Dime pues morenito ¿Dónde hay estado? Que todita la noche Yo te he buscado Dime pues morenito ¿Dónde hay estado? Yo te he buscado mi alma Así decía Una enferma de amores Que se moría Siento que así decía Que se moría Que se moría Señora Si voy al campo Señora no me pongo Ante ojos negros Señora no me pongo Ante ojos negros ¿Por qué no me dejan ¿Por qué no me dejan ver? Señora la alegría De mi pueblo Señora, señora Si voy al campo Si voy al campo No llevo de colores Buena señora Porque veo al que ríe Porque veo al que ríe Y no al que llora No llevo de colores Buena señora Y no al que llora Y no al que llora Y no al que llora Si vamos andando Y el canto de los ciegos Me está matando Para ver a la gente No hay voy a lente No hay que usar lente No hay que usar lente Ten Amor es, habrás tenido Amor es, por todas partes Amor es, por todas partes Amor es, con sus cuchillos Amor es, con sus diamantes Amor es, habrás tenido ¿Cómo se llega al alma del desconfiado Que vive pregonando, no me han amado Que no te he amado, sí, ni te hago caso Y aunque pasé en cien años, no rompo el lazo Cierto es que voy a amarte Hasta olvidarte Se armó la roja de mi amor Cadisco la mosca Pégale de frente Vicente, pégale patas Nicolás Tómala del pelo Marcelo, no le pegués más Perico, menes en la chaucha, los pies en los curas franceses Mi vida solita, duermo en mi cama, duermo en mi cama Mi vida ya abrazada con la almohada, con la almohada Mi vida ya abrazada con la almohada, con la almohada Mi vida todas tienen su querido, su querido Mi vida solo yo, no tengo nada, no tengo nada Mi vida solita, duermo en mi cama, duermo en mi cama En mi casa me dicen la pobrecita, la pobrecita Duermo solita y sí, solita y triste, solita y triste Llorándome dejaste cuando te fuiste, cuando te fuiste Anda de pensamiento, ya no te siento, ya no te siento Muy buenas, ¿cómo está usted? Muy buenas, aquí estamos, y usted Muy buenas, aquí estamos, y usted Lo más bien, gracias, y usted Nada, todo siempre igual, pues Muy buenas, ¿cómo está usted? ¿Cómo están por su casa? Ahí están, pues, los más bien Todos bien, qué bien Me alegro, pues ¿Y cómo están por su casa? Ahí están, pues, lo más bien Me alegro, pues, sí Si se le ve mejor Sí, pues, la buena salud Sí, pues, aquí estoy Sigue usted para allá Vamos nomás ¿Qué me cuenta del trabajo? Nada, sigo en lo mismo Nada, sigo en lo mismo Nada, sigo en lo mismo Y del tiempo, ¿qué me dice? Qué raro, cierto, qué raro ¿Qué me dijo del trabajo? Bueno, aquí la dejo encantado de verla Que le vaya muy bien Y hasta otra vez Bueno, aquí lo dejo encantada de verlo Hasta otra vez Saludos por casa Igualmente, gracias Hasta luego, pues Nos vemos otra vez Hasta luego, pues Adiós Adiós Yo estaba Yo estaba Leyendo un libro Con las tapas de metal Con las tapas de metal Las hojitas Las hojitas serán de oro Y las letras de coral Y las letras de coral Leyendas amarillas, negras y rojas Las descifré llorando hoja por hoja Leyendas amarillas, negras y rojas Hoja por hojas y leí cinco años Esa bella lectura me causó daño No volveré a leer ningún papel La muerte, la vida Me dio un librito La muerte, la vida Me lo quito Zambita y zamba La muerte, la vida Por ser traviesa La muerte, la vida Lo desojo Zambita y zamba ¿Qué le pasa a la vida? Yo me pregunto Más hambre que comida No tiene asunto Zambita y zamba No tiene asunto Si Vida embustera No quiso que mi libro Yo no leyera Zambita y zamba Lo puso bajo tierra La vida perra No tiene asunto No tiene asunto No tiene asunto Mi vida Mi vida a los pueblos americanos Mi vida a los pueblos americanos Mi vida se sienten acongojados Mi vida se sienten acongojados Mi vida porque los gobernadores Mi vida los tienen tan separados Mi vida los pueblos americanos ¿Cuándo será ese cuándo? ¿Cuándo será ese cuándo? Señor fiscal Que la América sea Solo un pilar ¿Cuándo será ese cuándo? Señor fiscal ¿Cuándo será ese cuándo? Solo un pilar Hay fin Y una bandera Que terminen los ruidos En la frontera Por un puñado de tierra No quiero guerra Como aire quisiera Tener cien pesos Como aire pa' buscarme un amorcito Como aire pa' buscarme un amorcito Como aire porque de balde no hay caso Como aire que me quieran un poquitito Como aire quisiera tener cien pesos Quien tuviera señores unos trescientos De casamientos De casamientos sí Por unos miles Por unos miles Amores a la chuña Que viva Chile Amores a la chuña Que viva Chile Yo no tengo ni cobre Porque soy pobre Noche de viento Noche de viento Yo no me canso Yo no me canso Noche infinita Andai entre la pila y el agua bendita Noche maldita 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 Noche solo pa' la Argentina Noche en la Argentina Noche maldita Noche maldita Noche maldita Noche maldita Esta noche te dejo la puerta abierta Noche de gloria Se consume la vela en la palvatoria Noche de luna Te fuiste y te insiste sin darte causa ninguna No llueve El amor a la fuerza peor que el verano La noche en maire Cuando vuelva mi negro de Buenos Aires Laray, 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 laray La vida y el puerto verde por el paraíso La vida con su sangre roja de colores La vida y con su sangre roja de colores La vida y los guardados en la memoria La vida y con su alma no se evapore La vida y el puerto verde por el paraíso De los puertos que invito Grandes y chicos Solo como un presente Valparaíso De los puertos que invito Grandes y chicos Valparaíso, ay sí La solpedera Hay que playas tan lindas En primavera Como los palmes brillos Con los chiquillos Música Llorar al puerto y de cuando no va, el barco se va Y de cuando no va, el barco se va Y de cuando no va, el barco se va Y de cuando no va, el barco se va Y de viene a los que no volverá Y yo le voy a hablar, llorar al puerto, un pescador medílico, con mucho vino, que en los paredes del muerto está el destino. Un pescador medílico, con mucho vino, que en los paredes del muerto está el destino, que en los paredes del muerto está el destino. Hay que tener coraje, ahora volvaje. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Un rayo mortal, un desborde, una noche sin fin para los amantes. Un descarro oculto, un espíritu, un ser, un fluir para las emociones. Un recogimiento, una luz, un santuario, un jamón para la plegaria. Una ceremonia, un anillo, una suegría, un arroz para el matrimonio. Un unión, una lucidez, un anhelo, un poder elegir para lo que viene. Una convicción, una causa, un destello febril para las ideas. Un lico milón, una siesta, un ronquido feroz para los glotones. Una golondrín, una golondrín, una golondrín, una golondrín, un color, una puesta de sol para los soñadores. Un lico milón, una golondrín, una golondrín, una golondrín, una golondrín, una golondrín. Colombia, mi vida en el cost a dos de Colombia Mi vida para entrar en el aire media Mi vida para entrar en el aireター Mi vida para entender lo que dicen Mi vida es por mi amor, lo ruego a la idea, mi vida es en los altos de Colombia Mira, niña bonita, quien te mantiene, los altos de Colombia, que van y vienes Mira, niña bonita, quien te mantiene Mira, niña bonita, quien te mantiene, los altos de Colombia, que van y vienes Cuerpo de alambre, no es tan bien tu peineta, para peinarme Anda, cuerpo de alambre, para peinarme Gracias por ver el video